...intenso. ¿Estás bien? Sí. Busquemos la torre de radio. ¡Mantén los ojos abiertos! Llevo la delantera, niña. ¡Mantén los ojos abiertos! Un paso a la vez. ¡Mantén los ojos abiertos! ¡Mantén los ojos abiertos! ¡Mantén los ojos abiertos! ¡Gracias! No puedo ir por aquí. Por un momento pensé que le dispararías. Sí, casi lo hice. Son confiables. Creo que es bueno tenerlos cerca. Creo que tienes razón. ¿Todos tenían botes en aquel entonces? Tenía un yate de 18 metros. ¿En serio? No. Sarcasmo. Estabas protestando. ¡Eli! Encontré otra historieta de esas. Fantástico. Lo haré más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Eli! ¡Creo que encontramos algo! Vayamos a ver qué es. ¡Ey! Apuesto que llega hasta el otro lado. Dame una mano con esto. Bien, al mismo tiempo. Vamos. ¡Hagámoslo! Bien, vamos, niños. ¡Vayan! Bien, aquí vamos. Entran bien. ¡Ey! Apaguen las linternas. Salma, tente. Al fin alguien está prendiendo. ¡Ah, genial! Joe, deberíamos ver qué hay por aquí. ¿Por aquí? Sí, parece que yo también me voy a quedar. ¿Puesto aquí? Tentro. 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 ¿Podemos salir por aquí? No, no tengo forma de llegar hasta eso. Bueno, no sé nadar. No puedo alcanzarlo. Y tal vez esto lleve a alguna parte. Tenemos que pensar en algo. Está trabado. Mira, un generador. Gracias. 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 Esperen aquí. Gracias. 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 Henry, inténtalo. Bien. Aquí vamos. Sí, está funcionando. Echare un vistazo. Echar un vistazo. Echar un vistazo. Echar un vistazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!